Diz que sin público, pero sí habrá grito este 15 de septiembre. En su lugar habrá llama de la esperanza y pirotecnia. El presidente precisó que los festejos iniciarán el 13 de septiembre recordando a los niños héroes. El 15 habrá una representación en imágenes de la República Mexicana de la plancha del Zócalo, mientras que el 16 una conmemoración y entrega de reconocimientos a los trabajadores de la salud. Bien ahí, eso muy bien. Las Fuerzas Armadas estarán en el Zócalo, pero guardando sana distancia. Habrá tres filtros de seguridad. El primero de Palma de Correo Mayor y de Venustiano Carranza a Don Celes. El segundo de Bolívar a Jesús María y de Belisario Domínguez a República de Uruguay. El último será en Avenida Circunvalación a Eje Central y de José María Izazaga a Héroes de Granaditas, donde habrá cierre vehicular. Y de verdad, desde aquí un llamado, un llamado a toda la banda. Por favor, no se lancen, no vayan al grito. Ya lo dijo el presidente, es impúblico. No queremos gente en la plancha del Zócalo capitalino. De verdad, no lo hagan. No pongan en riesgo su vida. Por favor, quédense en su casa y desde ahí vean el grito. No.